Solo a Jesús le doy gloria, porque en Él hoy puedo confiar. Con su gracia hoy me bendice, y en su fuerza está mi protección. Yo no quiero honor más grande que conocerlo a Él. Doy mis frutos y fracasos a la gloria del Señor. Solo en Jesús el de confiar, y encuentro gloria en el poder que hay en la cruz. Y cada victoria que pueda conseguir, es por su amor, por el poder, solo en Jesús. Solo a Jesús le doy gloria, pues por su gracia tengo salvación. Por su gracia hoy me bendice, y en su fuerza está mi protección. Hoy mi única esperanza es conocerlo más, y contar que mis victorias las entrego a mi Dios. Solo en Jesús el de confiar, y encuentro gloria en el poder que hay en la cruz. Y cada victoria que pueda conseguir, es por su amor, por el poder, solo en Jesús. Y cada victoria que pueda conseguir, es por su amor, por el poder, solo en Jesús. Amén. Amén.